Hola, mi a**a. Yo también te extraño, chiquita. Voy a apoyarme para verte más empeñado. Qué raro. Pero bueno, no te preocupes. Te veo más tarde, Victoria. Besitos, mi amor. Yo sé mi cuento. Puedes echarme la mano o no. Después de todo, se trata de la hermana de tu novio. Oscar, Oscar.